Música Algunos de los recuerdos y aprendizajes más valiosos que perduran a lo largo de nuestra vida Los empezamos a construir en medio de alegrías, juegos y disciplina Descubriendo el mundo que nos rodea De la mano de aquellas personas que se convertirán en nuestra guía Pertenecer a un colegio no es solo pertenecer a una institución El colegio es aquel espacio seguro donde queremos ver a nuestros hijos felices desde sus primeros años Donde aprenden todos aquellos aspectos vitales que les ayudarán a convertirse en personas empáticas Con el conocimiento y el criterio necesario para tomar decisiones acertadas en el transcurso de su vida A lo largo de los años nos hemos asegurado de que cada paso que demos juntos Siempre sea desde el respeto, la responsabilidad, el civismo, la confiabilidad, la bondad y la justicia Por eso, una de nuestras bases de bienestar estudiantil está pensada desde la creación de lazos de amistad Y el desarrollo de habilidades sociales a través de nuestras fraternidades En ellas, estimulamos actitudes de esfuerzo, trabajo en equipo y sana competitividad Permitiendo a nuestros estudiantes interactuar con diferentes cursos y edades Y asimismo, realizar tareas unidos Conocemos la importancia de tener conciencia ambiental Por eso, la infraestructura de nuestro colegio busca día a día ser más ecoamigable Nos gusta fomentar una actitud del cuidado ambiental en nuestros estudiantes Haciendo que desde el primer día tengan contacto directo con la naturaleza A través de la admiración y el cuidado que requieren nuestra huerta casera y los animales domésticos de la grana En el gimnasio campestre Reino Británico, nos hemos comprometido a formar y acompañar a nuestros niños y jóvenes Por el camino que les llevará a obtener las habilidades que hoy se requieren Para afrontar los diferentes desafíos globales y culturales en los que vive nuestro mundo Es por esta razón que contamos con el Currículo Internacional CIE El Cambridge International Education El cual nos permite entregarles a nuestros estudiantes el Diploma ICE El International Certificate of Education Acreditando así nuestro currículum académico como bachillerato Con estándares internacionales Reconocido por universidades, compañías y empresas en todo el mundo Siendo fieles a nuestro primer objetivo De formar líderes empresariales capaces de interactuar y comunicarse con culturas altamente competitivas Nos hemos aliado con el Confucius Institute Donde profesores nativos del gran país asiático de la China Son los responsables de enseñar mandarín desde los primeros grados Las diferentes alianzas con las que contamos Les permiten a nuestros estudiantes graduarse obteniendo certificaciones con entes de reconocida idoneidad Además de desarrollar capacidades plurilingües Y habilidades para interactuar con un mundo cada día más multicultural Queremos formar futuros emprendedores Que puedan comprender aspectos vitales sobre economía, finanzas, ciencia y tecnología Sabemos que esta es la manera como podemos ayudar a nuestros estudiantes A construir proyectos de vida que impacten de manera positiva en su mañana Impactando también en su comunidad Sin embargo, también le damos una gran importancia a la educación artística Llevando a nuestros estudiantes a expresar su creatividad a través de la pintura, el canto, el teatro, la música y el baile Ser parte del gimnasio campestre Reino Británico Significa pertenecer a una familia que día a día crece a partir de los cuatro valores con los que siempre nos hemos identificado El conocimiento, la virtud, la felicidad y la vida Sean todos bienvenidos al gimnasio campestre Reino Británico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!